Considerada como, la reina del rock, falleció a los 83 años en Suiza dejando un gran legado en la música, Tina Turner murió este miércoles a los 83 años. Considerada como una de las voces más importantes del rock and roll, le imprimió su sello a cada una de las interpretaciones que hacía, la artista falleció en su casa de Suiza, en el sector de Kuznach donde estaba radicada desde hacía varios años, cuando confirmó. Que se retiraba de la música porque se cansó de cantar. Turner atravesó por varios quebrantos de salud entre los que se encontraron un cáncer intestinal en 2016 y al año siguiente, recibió un trasplante de riñón, la noticia conmocionó al mundo y en vista de la magnitud de la información, así titularon varios medios en el mundo su muerte, el país de España, tituló sobre la muerte de, la reina del rock, y destacó que es difícil. Encontrar una artista como Turner que goce de influencia en la industria musical, así como de popularidad, y destacó, además, los problemas que rondaron la vida del artista, BBC Mundo destacó a la cantante como, una leyenda en la música, y resaltó el impacto. ¿Qué tuvo con sus canciones, luego de saltar a la fama junto a su esposo Ike? También señaló que la intérprete de canciones como What's Love God Though We Did sufrió de maltrato por parte del hombre, antes de tomar la decisión de separarse y comenzar una nueva vida alejada de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!